La verificación vehicular se refiere a un programa de medio ambiente para mejorar la calidad del aire y no es un tema recaudatorio para el Estado, aclaró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. La totalidad del recurso que se cobra por este concepto se reintegra a los concesionarios de verificentros, que son los que realizan la revisión de los vehículos. No es un tema de recaudación, recordar que prácticamente el 90% de lo que se recauda de la verificación es para los verificentros, entonces no es un ingreso para el Estado, simplemente el objetivo es tener una mejor calidad del aire. Puntualizó que el recurso que se obtiene del cobro de la verificación no cuenta como participaciones, pues reiteró que prácticamente se reintegra a los prestadores del servicio que son los verificentros de manera inmediata. Como es un aprovechamiento ni siquiera de computa para participación, entonces es irrelevante de alguna forma y no te lo quedas, entonces es un recurso que como entra se va y tampoco nos sirve para mejorar participaciones. Indicó que el fin del programa de verificación vehicular es totalmente evitar emisiones contaminantes de los vehículos para que la población cuente con una mejor calidad de aire en la entidad. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.